El mundo externo es solo un conjunto de señales eléctricas que en sí mismas constituyen una especie de universo estrellado. Cuando estas señales llegan a la corteza cerebral y son capaces de activar células neuronales flotando en un mundo tridimensional, el universo estrellado se curve en sí mismo y adquiere un carácter volumétrico, tiempo necesario para que aparezca un precepto. El universo volumétrico repleto de neuronas activadas se transforma en campos energéticos tetradimensionales de superficies hipercomplejas. Las características de forma, detalle y complejidad de estos campos son la forma, detalle y complejidad del mundo visual. En otras palabras, los campos energéticos son en sí mismos los perceptos y sus detalles, los detalles de los objetos. Decir que las formas de los campos son las de los objetos no implica suponer que el cerebro copia y reproduzca las mismas formas de los objetos, más bien los crea. La forma de los objetos no existe como tal en el exterior, el cerebro es el que se encarga de construirla. Lo que implica el decir que las características de los campos son las de los objetos es que aquellos no se transforman en preceptos, más bien los son de moto propio. El tiempo global es alterado por el fuego que lo acelera o por el frío que lo retarda. Un incremento de temperatura es un cambio específico en la organización del espacio que es transformado en calor y frío por nadie más que nosotros. Diferentes magnitudes del mismo tiempo y diferentes tiempos son la base del calor y del frío. Por ello, un congelador mantiene en buen estado los alimentos, retarda el tiempo global. La materia es percepción simultánea de millones de porciones de espacio. La transparencia es incapacidad de percepción simultánea de porciones del espacio. Es su organización tan compleja que su decodificación es imposible para cualquier artefacto creado por el ser humano. Es por ello que la ciencia no ha llegado a la respuesta definitiva, ya que la respuesta es antimaterial. El único capaz de hacerlo, como ya había mencionado, es el cerebro, activado y entrenado. Transparencia significa incapacidad de percibir el todo común. La disposición cónica de la información contenida en el espacio no solo explica el flujo de información a través del mismo y la convergencia de la información de quantum a quantum de espacio, sino también a nosotros mismos. Somos los últimos puntos de convergencia puesto que somos capaces de percibir mayores números de cuanta de espacio que cualquier otra entidad.